Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todos en casa, pues, estén... Hoy día es sábado, ¿no? Ay, qué rico sábado. He dormido como un angelito de Dios, así tal cual. ¿Sí? Como un angelito de Dios, porque cuando uno no tiene nada que ocultar, uno no tiene nada que temer, uno duerme tranquilo y en paz con su conciencia. Y el día de hoy hemos dormido... Hemos dormido en paz con nuestra conciencia. Por supuesto que sí, mi querido público. Yo sé que me extrañan, así que aquí estoy. Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar las cosas que pasan en el mundo del espectáculo, pero también de la farándula. Por supuesto, mis queridos, mis queridas chimoltrufias del amor, por supuesto. Titar y tiri. Tic tac, tic tac, tic tac. Uno comienza a mover acá las caderuchas. Así que también quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey que es el principal mitlorcho del Perú y de balnearios. Y de toda Latinoamérica. Primero debería ser Latinoamérica, después Perú y balnearios, ¿sí o no? Écoles, sí. También agradecer al público por ver los comerciales. Viendo los comerciales valoras el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma para todo YouTube. Eh, claro. ¿Recuerdan la vez pasada? Uy, no, acá el chisme está, pero de lo peor, ¿ah? ¡De lo peor! Así que por ese lado... Todas aquellas personas que quieran colaborar con mi PayPal, aquí abajo está. Así que... ¿Recuerdan la vez pasada? Ay, público. ¿Recuerdan la vez pasada? Cuando Seriano el Marciano... Ay, ay, ay. Vamos a hablar del día de hoy de Beppi Origel. De Seriano el Marciano de la Peibolera. Oye, ¿dónde está el tubo? Ay, ya se lo llevaron, pero ¿por qué se lo llevaron? Se estaba aquí. Esto me parece una falta de respeto, ¿ok? Bueno, la que dicen que es Teibolera, porque acá yo no puedo confirmar absolutamente nada de que fue Teibolera. Pero, mmm... Vamos a hacer... Vamos a recordar, porque ustedes han escuchado ese dicho que dice Recordar es volver a vivir. Bueno, en este programa no es la excepción. Así que recordar, es volver a vivir. Y para eso, cambiamos el tono de la música, pero también de la información, para comenzar a hablar como realmente nos gusta dentro de este programa a todas las personas que me ven por medio de la tecnología y la magia de el YouTube. Mmm... Todo empezó un tiempo muy atrás, y tan atrás que digamos. Empezó hace un par de semanas, cuando vimos todos estupefactos, ¿no? Cómo Seriano, el marciano, partía de aquella casa de la regordeta para irse a Ciudad de México. Supuestamente le iban a entregar las palmas doradas. Aquellas palmas donde aquel centro comercial, que últimamente pues está capa caída con respecto al tema de quiénes van a poner las palmas allí. Y, algunas malas lenguas dentro de, comenzaron a decir... Las viejas chismosas, claro está. ¡Ay! ¿Sabías que la otra va a recibir las palmas doradas? ¡Betty! Obviamente, Betty, licorta, depresosa, decía quién es el nuevo artista que recibirá las palmas doradas. La otra decía, ¿quién? ¿Quién va a recibir...? ¡Ay, Kine, cuéntame el chisme! Porque yo veía a Rodolfo del Proyecto, ya no sé nada. Obviamente, la otra se fue en caldo y le dijo, ¡ay! La de chisme es trollay y le van a dar las palmas. Y todo el mundo comenzó a decir... ¿Acaso no hay talento mexicano como para que le entreguen las palmas a estos dos pendejeretes? ¡Ay, bueno, pues no! Algunos cuando comienzan a comprar algo, obviamente, ¿no necesitas mucho más que dinero? Decían por allí, digo yo, desde aquí. ¿Acaso Pepe Garza, como lo dije la vez a Sara, compró las palmitas para dárselas a su mujercita? ¡Ay, se dan cuenta cómo rima todo lo que yo digo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay ritmo, ¿no? ¡Hay ritmo! Y también rima, 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 ri. Cuestión que ellos, pues, viajaron a Ciudad de México a recibir las benditas, el bendito reconocimiento. Llegaron allí sin pena y sin gloria, podría decir desde acá, porque cuando vimos que salieron en limosina como si fueran grandes estrellas, porque, por cierto, afuera de su casa no había nadie que le dijera bravo, Llegaron a México al aeropuerto y solamente estaban ellos y la gente que se va a embarcar a otro país Pero nadie le hizo caso En pocas palabras, un fracaso total Con tantos mexicanos repartidos por diferentes partes de la capital Nadie se acercó ni siquiera a pedirle un autógrafo Lo dijimos aquí, Luisito Comónica en ese país tuvo un éxito increíble Y estos Nancy Queberta Cuestión, que ellos llegaron a México sin pena y sin gloria Cuando se fueron al centro comercial y todos lo vimos, nadie nos puede decir que no Cinco gatos y un perro, siempre he dicho yo Cinco gatos y un perro, que todos eran de su producción Y afuera, se comenzaron a partir Comenzaron a pasar el dato y la voz A todas las tías del barrio que iban a repartir un menú Cuestión, que dijeron, ay no vamos a ahorrar el mintute Y comenzaron a pasarse la voz todos Y se fueron al centro comercial porque le iban a dar de comer Con esto no quiero decir que la gente que estaba ahí era una muerta de hambre No, 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 no Sino que ahorro, ahorro es progreso Y en tiempo de pandemia Obviamente, pues ¿quién no va a querer ahorrarse unos chivilines? Cuestión, que allí en ese programa Donde ellos estuvieron Comenzaron a sacar una primicia Una primicia que iba a revolucionar el mundo del espectáculo y de la farándula Y que lamentablemente no fue así Porque no fue nada del otro mundo El otro se paró frente a Tony Costa Para hacerle una serie de preguntas Y yo lo critiqué aquí a Tony Costa Porque ¿cómo le vas a dar una entrevista a un hombre Que ha despotricado de tu mujer, de tus hijos Que ha despotricado de ti mismo Diciéndote una serie de cosas Y encima premiarlo ¿Acaso no hubiera sido como dije la vez pasada? Pagarle con la misma moneda Con mucha clase, por supuesto Sin necesidad de llegar a los golpes ¿No? ¿Y cómo se lo pagas? Tengo que comenzar a dar clases aquí para que sepan Es bien fácil Llegaba al recinto Perdías de ganar dos mil dólares dentro de Agarrabas, lo mandabas a sacar Lo parabas ahí Lo grababas esperando Te hubieras matado de la risa Y después de eso Te hubieras ido a buscar a Gustavo Adolfo Infante Que es su archienemigo Y le hubieras dado una entrevista a Gustavo Adolfo Infante Y al otro lo hubieras dejado tirando cirunta allí Pero te faltó Callejón Y cuando a alguien le falta Callejón Eso es lo que sucede Sales, le das la entrevista Lo premias Y después de lo que lo premias Él se ríe y se jacta De que la consiguió a costillas tuyas Pero en fin Cosas del orinoco Que tú no sabes Pero yo tampoco Y al final Pues el otro quedó feliz y contento Lanzando una exclusiva Que nunca Para mí no fue exclusiva ¿Cuál fue la exclusividad de él? Contar toda la osadía Que tuvo que pasar Para llegar supuestamente a Tony Costa Ninguna osadía si había un perro ahí parado en la puerta No había nadie más Y aparte de eso El único O los únicos Que defendieron a Tony Costa Solamente quién fueron Los que trabajan con él Dentro del gimnasio Nadie más Y un viejecito que estaba ahí Que me imagino que debía ser el portero Pero el otro Se rasgó las vestiduras Y comenzó a decir Que todo el mundo quería Prohibirle el ingreso Y que estuvo 8 horas 12 horas Hice un espectáculo Y quedó en lo más ridículo De lo ridículo Pero es así Cuando no tienes capacidad Para comenzar a inventar otra cosa Y terminas quedando Como siempre has quedado Mi querido Seriano Dentro de lo ridículo Bueno Claro Aparte que hemos dicho aquí claramente Que en los Estados Unidos Nadie se podría ir de golpes contigo ¿No? ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos Si alguien te mete un coñazo Obviamente Que te va a Lo vas a demandar Y va a recibir la demanda Millonaria de su vida Y al final Pues de lo que tú eres Un pobre y triste weón De por allí Te conviertes de la noche a la mañana En millonario Pero en fin Esa es historia aparte Ay, ay, ay Acá yo me vengo a vacilar Con todo el público Cuando comenzamos a chismosear Con la chica Y también con ¿Cómo se llama? También con Tony Space Bueno, aunque Tony Space Está de vacaciones No con También con Rolando Patracón Ay, claro Y también Arturo Chan Uy, sí Ellos están ahí También están acá Chismoseando con Rodolfo del Prado Bueno, sigamos con la historia Cuestión que ellos Salieron a hablar En su programa El día de ayer Que Habían ido a México Y habían ido a buscar A Pepillo Origel Pepillo Origel ¿No? Lo fueron a buscar A su departamento Según lo que manifiesta Me imagino que Tienen que haber mostrado Imágenes Para con respecto a ese tema ¿No? No van a salir a decir Sí, fuimos a buscar A Pepillo Origel Y no mostraron Ningún tipo de imagen Bueno Pepillo Origel Dentro de sus Plataformas Digitales Estuvo allí Estuvo allí Haciendo revisión Revisión Como todos Nosotros no confirmamos Nosotros no confirmamos nada Nosotros solamente Le hemos puesto El alias Porque ella Hasta el día de hoy No ha dicho Si es una teibolera O no Y nosotros acá No podemos confirmar Absolutamente nada Solamente ella dice Que trabajó En el Jarro Café Creo Allá De mesera Trabajó Pero igual Mamita Recibiste propina ¿No? O sea De teibolera A mesera No hay ninguna diferencia ¿Por qué? Porque reciben propina Ay Porque son mal pensados Ay Se pasan ustedes Porque hacen eso No, 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 no El rol fue a mi dios Recontravenenoso El día de hoy Ay Bateaba la boca Ay Bueno Y en fin Cuestión Que ellos dijeron Vamos a ir a buscar A Pepillo Origel Ay Pero ¿Ustedes creen Que ellos son estúpidos? ¿Ustedes creen Que ellos son Idiotas? Después de haberle dicho A Pepillo Origel Sidoso Haberle dicho Que se agarró Con todos los chibolos sabidos Y por haber Haberle dicho Pues que Haberlo acusado De un montón de cosas Hasta De pedófilo Porque también Lo acusaron de eso Al Pepillo Origel ¿No? Ellos dijeron Como le encanta Ser sensacionalistas Ellos dijeron Lo siguiente ¿Cómo hacemos Para Poder Hacer que todo el mundo Crea que somos valientes? Porque recordemos Que ellos Ustedes no están En los Estados Unidos Están en México Y en México Ahí sí Te puede reventar La madre Te pueden meter Un coñazo Hoy tendrías Que demandar Y todo lo demás El otro puede Alegar Que fue En defensa Propia Y pues Sale estirado Por allá Pero aunque Dentro de todo eso ¿No? ¿Ustedes creen Que Pepillo Origel Con ese cuerpo Todo esquelético Le podría pegar Al otro esquelético? Por supuesto Si los dos Los dos Se hubieran agarrado Así Como gatas Techeras Se hubiera agarrado Allí La pregunta Del millón De dólares Que yo hago Dentro de este programa Es ¿Realmente Lo fueron a buscar Porque no sabían Que vivía Que ya no vivía Que vivía Pepillo Origel Dentro de ese edificio O ellos ya estaban informados Porque yo no creo Sinceramente Que ellos Lo hayan ido A buscar Como el medio Del mundo Del espectáculo De la televisión Es tan corto Se sabe Absolutamente todo Se sabe los teléfonos De fulano Vengano Sultano Yo tengo los teléfonos De muchos artistas acá Que obviamente Me los han hecho llegar Pero yo no les escribo Porque no me los han dado ellos Es una falta de respeto Que yo escriba Sin que ellos Me lo hayan facilitado O yo haya tratado De escribirles Para que yo me lo den Cuestión que Acaso No le dijeron a ellos Ah si Él vivía allí Pero Ya se mudó Porque tiene harto billete Y se fue a vivir A una zona más exclusiva Entonces ya no vive Pero como a esto Les encanta Comenzar a hacer Sensacionalismo periodístico Entonces dijeron Ah ya sé Como ya no vive ahí Vámonos los dos Vamos a tocarle la puerta Con la ridícula De la otra ¿No? Y la otra Pues ni corta Ni perezosa Porque rating Es rating Así dijo Ay vámonos corriendo Y se fueron corriendo A pararse allá afuera A comenzar a hacer toda la finta De tocarle la puerta al otro Para que el otro Después se entere Y crear todo Lo que acabamos de ver Y de esa manera Tener algo que decir Importante Dijo Dijo que Y le dijo Si te han ido a buscar A tu casa Y Pepi Origel Dijo Ay como no estuve yo allí Seguramente Digo yo Estamos especulando acá ¿No? Porque hubiera salido Le hubiera dado una cachetada Al otro Y lo hubiera agarrado De los pelos Lo hubiera arañado A la otra Le hubiera agarrado Del sapo Le hubiera tirado Contra el piso Y se hubieran puesto Todas como unas gallinas Peleándose fuera Del edificio De la pepillo Pero bueno ¿Tú qué crees? ¿Tú crees realmente Que fue así como cuento? ¿O fue lo que ellos dicen? Ay claro Las opiniones Van a estar divididas Porque la libertad De expresión es así Tú puedes expresar Lo que te da la gana Pero en fin Aquí que me vengan A buscar aquí en la puerta Algún día Cuando llegue Pasen los 100 mil suscriptores Que me vengan a buscar Para que vean Cómo le voy a sacar La mierda al otro Cuando desaparezca Por mi camino Ay Que venga acá al Perú Aquí me encargo Pero en fin El público Obviamente sacará Sus propias conclusiones Y cambiando el tono De la música Pero también de la información Esperando que el día sábado Hoy día Todos ustedes Estén súper bien en casa Que compartan rico Con la familia Que puedan disfrutar De esto Que es la tranquilidad Del hogar Pero también preocupados Por el tema De la africana Ya sabes a quién me refiero Te pones la vacuna De luna Y te pones la africana Dios santo Y es peor que la otra ¿Cuándo vamos a tener tranquilidad? Hay que decirle a todos los científicos Algo que me llamaba poderosamente La atención Es que en menos de un año Han encontrado la vacuna Que podía ayudarnos Con el 619 Pero han pasado más de 30 años Creo que la misma forma En la que actúa el 619 Es la misma forma Que actúa el VIH Y hasta ahora No han encontrado vacuna Para el VIH Después de 30 años ¿Qué raro y misterioso Resulta todo eso? No Parece que a las farmacéuticas Les interesa mantener todo así Para que los gobiernos De diferentes partes del planeta Comiencen a comprar Las pastillas Que compran Y de esa manera Siguen haciendo plata Acostillas ¿De quién? ¿De todos nosotros? Que somos sus principales ¿Cómo se puede decir? Avestacedores de dinero Así funcionan las farmacéuticas En diferentes partes del planeta Pero en fin Ese es un episodio Para otro programa Les mando un beso grande Dentro de esta plataforma Este canal Diciendo que este fin de semana Lo pasen súper bien Todos ustedes Y también quiero decirles Pues ¿Dónde está mi corona? Mi corona Ay verdad Pronto tendremos corona nueva Así que por ese lado Un beso Ya sabe aquí En Este Nos comenzamos a despedir Diciéndole Que en la vida Absolutamente Todo lo que hagas Es actitud Que pena de dos Termina siendo Menos otros Mi nombre es Rodolfo del Prado Y yo soy El hijo Del rey Saludos para todo mi público Los quiero Nos vemos más rato Un beso grande Pasen el sábado Fenomenal y sensacional Me despido Con mucho cariño Para todos ustedes Bye bye